¡Hola! ¿Qué tal estáis mis Cielan? Yo aquí sobreviviendo a las obras de mi vecino de arriba que ha decidido que en buen momento, cuando yo justo voy a empezar a grabar Ponerse a pegar así, pon, 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 martillazos, no para, no para, no para Pues bueno, lo mismo cojo, subo y te escupo en un ojo Luego te lo saco, luego me lo como, lo cago y te lo vuelvo a poner Menos más que la sandía me da felicidad Y las fuerzas que necesito para seguir para adelante Bueno, espero que no os importe que esté merendando, ¿eh? El Paco viene así indagando en el festival de Eurovisión que está ya aquí ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde está? Y claro, yo quiero decirte cuáles son mis canciones favoritas, cuáles son mis temas Ay... Ay, que me voy a cagar en tu puerta, como siga Este vídeo lo estoy grabando sin ver las semifinales Por lo que puede que algún favorito mío ni siquiera haya pasado y ni siquiera llegue a la gran final del sábado, pero bueno Dios mío, que tengo una la voz que hacer Vamos a empezar por lo que viene siendo Grecia Grecia nos tiene acostumbrados desde hace ya mucho tiempo a llevar por una lena paparichu a un señor, yo que sé, el típico señor mediterráneo descamisado Se la chupaba a sorbos con muchísima intensidad Tradicionalmente como que nos han enseñado, pues digamos un poquito lo propio, ¿no? Lo cultural en su música, quiero decir Este año Grecia... Este año Grecia manda a Estefanía que no es la de la Isla de las Tentaciones a otras muchachas, pues digamos que se dedica al mundo de la música, ¿no? Que bueno, en Telecinco ya se sabe Ahí a la Sofía, a la Ilenia, a Stacy Si tú tienes un euro en el banco y muy poca vergüenza cantante que eres Ansiopillene han dicho Uy, si la Dula Pipa Es más conocida como Dua Lipa pero en verdad todo el mundo sabemos que en su DNA pone Dula Pipa Si la Dula Pipa ha triunfado con la musiquita así rollo los 80, no sé qué estos soniquetes No sería buena idea si lo copiamos Un tema saladillo, un tema muy aparente y bueno, vamos a analizar la letra porque para eso hemos venido tan bien la verdad, no quisiera yo ser el tipo de persona que no se informa de lo que canta La letra dice Mi corazón fue nación radical sin término medio Eléctrico y dinámico Acá es un muñeco esta chavala Si lo has visto es porque es, ¿no? Si nuestros corazones celebran el fuego o no No, el guire, el guire El fire no, el guire Me he equivocado Me está costando seguir la dinámica Me está costando Vamos a olvidar Bailando, ¿eh? Hasta el final Eh, pues, bueno Tú bailas Y a los mayas dirán cuando la cascas En su calendario este Te cuentan Este día Te va a caer una rueda de camión a la terraza Te va a partir una losa Este día Te va a picar una banda de patos en el ojo ¿Sabes? O sea Los mayas lo deciden Todo Otro temillacismo apaño también Es el que presenta Irre Que lo canta Es que me he preparado el nombre A conciencia Y ni aún así Eden Alene La chavala Que se mueve Que sabe Que tiene arte ¿Sabes? Y ella lo maneja genial Y... Y tiene una soltura En el escenario Y bueno O sea Es que a mí Esta canción Me da un buen rollo Que escucho Los primeros acordes ¡Fraaa! Se me suelta la barriga Por completo El estribillo Creo que resalta un poquito Con la media De las cositas Que llevamos este año No sé A mí me da como Ganas de vivir La verdad No te voy a mentir Un sonidito así Como Árabe Así Un danza del vientre Una cosita Bueno Es que me pongo Me dan vuelta los ojos Como si fuesen Máquina Tragaperra ¿Sabes lo que te digo? Echa un vistazo A lo que nos hemos convertido ¡Dilo! Además dice Ha sido muy largo Y está como Fuera de la vida Esto va de espíritu Se me free Se me free Todo libera Sintiendo el latido De mi corazón En perfecta armonía Quinta armonía Bueno Que luego pasó a cuarta Y ahora pues ya cero Ya no hay armonía Que valga Sintiéndome en la prisión Está presa Buscando una razón No quiero decir adiós El no mañana Todo el everywhere O sea La letra la verdad A mí no me dicen La letra mía Es como si Yo que sé Me transmite lo mismo Que me puede transmitir Un fiku debajo de la almohada Para dormir Ventaja de no tener Un IVA de inglés Lo suficientemente harto Como para enterarte De lo que estás escuchando ¿Sabes? Entonces yo Mi oído es como Pero no entro de nada Yo también sé Que se me va a juzgar Se me va a criticar Por lo que voy a hacer ahora mismo Y es que yo considero Que la canción de Moldavia Son temazos ¿El chuga? ¿El chuga? Un temazo Habrá el que diga Ay que más gusto Que cosa más fea Prefiero que le vomiten A mi abuela en la cara Pues yo Sinceramente A mí me parece Una joya Una delicia Una delicatese Todo está mal en este proyecto La portada del singer El vídeo con un presupuesto De 5 euros Y de ahí le pagaron Los bocadillos A toda la gente Que sale en el videoclip Bailarines A la protagonista A todo el mundo Pero estamos en lo mismo de siempre ¿Cómo no voy a apoyar yo A una diva del festival? Es que ¿Cómo? Es que me es imposible Yo en un principio Cogí la canción con ganas Dijo Ay que bonita Pero es como cuando te comes Un bocadillo De chorizo Que lo coges con muchas ganas Y cuando Yo que sé Cuando te comes A lo mejor un trozo Así de la barra de pan Ya como dices Uy ¿No? Se me está un poco Un gochipando Lo tengo aquí Que no baja No baja Pues bueno Me ha pasado un poco de cosas Con esta canción Como que es tan fea Que me resulta divertida A mí me gusta Yo quiero que esté Muy arriba del ranking De la final Porque creo que se lo merece Hombre Una persona que saca Unos cucuruchos de la Bailando en el videoclip Dime tú ¿Qué no se merece esa persona? La canta Natalia Gordienko Que Bueno Un besito desde aquí Nuestra amiga Nati Dice No puede explicar Lo que está pasando Pero algo está pasando ¿El qué? Ah Es una energía loca Dentro de mí Tiene gases Se convierte en fuego Pero un fuego Que va por la sangre Mmm El gusto de todo Lo necesito Escalar las paredes Ella Le gusta el alpinismo I'm over doing Without you Ella dice Pues sin ti También me vale Hey lover Give me some sugar Ah Queda azúcar Se la ha acabado Entonces baja al vecino Y le dice Manolillo Enróllate Hijo que voy a hacer un flan Y es que no me queda Yo como preparo un flan Sin el azúcar Es que no se puede Tú le podrás echar Lo que quiera al flan Hasta yo que sé Hasta la suela del zapato Pero sin el azúcar Poner lo mismo En la lista de favoritos También se nos ha colado Un señor Bueno a ver Qué le vamos a hacer No va a ser esto perfecto Yo no lo vi venir Porque yo en un principio Escuché la canción Y dije Ehhh Pero luego claro Es como que se te queda Aquí en el subconsciente Y dices Es que en verdad Era un sí Norway es Noruega ¿Verdad? Me da una vibrita Así un poquito Coldplay Que si yo sé Muy fan De esta gente Es más Los detesto Por culpa de una amiga No voy a decir tu nombre Pero si estás viendo este vídeo Tú sabes que es por ti Ehhh Claro aún así Si escucha una canción Con unos sonidos Una melodía tan épica Sabes que dices Guau Cabe destacar Que el señor Sale un poco vestido De mamarracho Y cuando lo escuchas Cantas pues dices Ah Sí Entonces te das cuenta De lo que verdaderamente Nos enseñó un día La bella la bestia La belleza no está fuera La belleza está en el interior En este caso En las cuerdas vocales La letra dice así ¿Qué puedo decir? No puedo hacer Que se quede ella Y se podría llamar Alguien como yo No lo sabremos Tendremos que esperar Al final de la temporada She's out the rich Ahhh No entero de nada Estoy luchando con los demonios Que que Apartándolos ¿No? Eh Pues Sí 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 No Soy un ángel caído There is no way Al ever Dice que se abona Al paraíso Al paraíso plus Por ella Claro Se va a convertir En bueno Por ella Que bonita Eso no sucede Mentira Que no me engañen Y bueno Mi favorita Entre las favoritas Es que esto es muy grande En qué momento Una persona Se propone Darnos todo Lo que necesitamos O sea Peluca Trae de vuelta A un rapero De los 2000 Todo el mundo lo dábamos por muerto Pero bueno No pasa nada Resulta que está vivo Y ya lo trae Vestuario imposible Canción pegadiza De ritmoteo Tú sabes de quién estoy hablando Tú lo sabes bien Niña la Senji De San Marino San Marino es un país De cinco personas O sea Residentes Estas chiquitas Sus padres Y dos cabras Y muy felices Las cosas como son ¿Sabes? En una calle Y allí Hacen su vida Pues como cualquier otro tipo de persona La verdad Los sanmarinenses Son personas Muy llanas Yo fui Yo fui Estuve de vacaciones El año pasado Y bueno Me lo pasé Fue inolvidable Fue A la altura de cuando fui a marinador Lo que hace esta persona Me parece una fantasía Aparte de su parecido Con Lidia Lozano Que también me deja a veces Según como le dé la luz Dice Lidia La Senji La Lidia Chica Vives confundida Y si este parecido Lo que hace no es Engrandecer Es más El mito de esta persona Yo ya no sé Me parece muy linda Que gane ya Se lleva a mi corazón El vuestro Y el juego del programa Un besito Senji Que es la de suscriptora Con campanita también La canción se llama Adrenalina Que ahora la gente Por la da un poquito Por introducir El español ¿Sabes? Porque dice Esta gente No va a ganar Ni un punto Así que vamos A volcarnos con ellos Y que ellos Se vuelquen con nosotros Por consecuente ¿Sabes? Una técnica muy válida Aunque muy sucia No está eso bien Hombre De volvernos Lo botado Dice así Eh... Aflición ¿Qué es? Me estoy incendiando Con la desgracia Yo Titular Así que dame tu atención Ella dice Te voy a contar mis penas Pero tú me vas a escuchar Quiero que domines Mi fuego ahora Eh... ¿Sengi? Usted está en pie de guerra Oh my god Oh 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 Que en español También Oh oh Dice No puedo moverme Con tus ojos Mirándome a mí Aquí hay roneo A ver a ver Como acaba esto Dice Es como si mi cubro Fuese solo tuyo Ah Blanco es La gallina lo pone Así que baby No me dejes sola ahora Ah So para arriba La adrenalina Porque tú eres mi adrenalina Muy bien Solo un toquete Me pongo tontorrona Soy una flama Y una flama Eh No una flema Que no es lo mismo Ya está Que ahora hemos conozco Otra historia De Ay Estoy triste La vida A veces no me No No queremos eso Que no se lo pongan intensos Eh Porque Aquí venimos a celebrar A divertirnos Luego aquí también Me llevo mucho rato Pensando Debo meter este Este país Debo no meterlo No lo sé No lo sé Serbia No lo sé No lo sé No me temía mucho De convencer Que si la canción Es una mamarracha Enternecedora Pero Mmm Le falta algo El qué No lo sé Y por último Cómo no voy a borcarme yo Con Suiza Otro país maravilloso Que nos da Nos da chocolate Y nos da relojes ¿Qué más queremos? Si luego además Su representante Pone en la sintonía oficial A Rocío Conta la verdad Para seguir viva ¿Yo qué más quiero? Es que yo ya no pido más nada O sea Esta persona se merece Al cielo con ella El chavalillo se llama Hans Tears One lágrima Bueno pues La canción es Tour Universe Que es que tú La has tenido escuchada Aunque sea de refilón La has escuchado Porque es que esta Es tendencia Esta persona se merece Los 12 puntos De nuestro país Yo siempre lo digo Yo no pienso votar a nadie No me voy a gastar Ni un euro ¿Por qué no? Pero votarlo Vosotros sí Votarlo si queréis Y ya está Y confío en vosotros Yo sé que más de uno pensará Pero bueno No deja de ser Por otra canción más Tocar piano Así Por una bolsita De un hombre Así muy melosa ¿Qué quieres que te diga? A mí Es como que se me clava en el pecho Aquí Y yo Pues me gusta mucho Y mira que yo no soy mucho De Performances De piano De instrumentos Así lentitos No O sea Yo quiero el movimiento Y lo quiero ahora Pero Se me presenta esto Y yo Lo tengo aquí clavado Desde el primer día Que lo escuché De verdad O sea Me parece Un tema bastante bueno Pero no bastante Me parece un tema muy bueno Al cielo con él Bueno al cielo de la No que se muera Quiero decir No lo estoy diciendo yo Esta persona a la muerte Sino al cielo Del ranking De la final de Eurovisión ¿Sabes? Y votarnos también a España Porque aquí Os suidearleamos Un montón Y ya está Ah la no Ya está no La letra La letra Vamos a ver Tú lo único que dice Yo es que ya me quería ir De verdad Que tengo ganas de cenar En verdad Y ahí cuarto de la noche No puedo más Ay francés Se me había olvidado Como yo no soy francés Me lo voy a inventar La canción dice así Su madre Sobre una pala Están de obra Y la señora dice Ya no se trabaja más La vida es de las matete Ah No me diga No me diga Que la señora Que se echa encima de la pala Este té de los serranos Le pego una cacheta No estoy yo a favor De la violencia Encham de ruines Te deja libre Como el viento perdigón El estudio tiene que ser facilito Para que lo entienda todo el mundo Nuestros dos corazones Sobre la tierra Un millón De falles Oh tú Eclate Eclate es un insulto Lo ha dicho Eclate Sí, sí, sí Ok, ok, ok No me he enterado de nada Y bueno Básicamente Estas son las canciones Junto a las del vídeo anterior Que yo considero Que se merecen Lo mejor de la vida No he metido a España No he metido a España Tampoco es de mis favoritas Te lo tengo que decir Pero bueno Blas cantó de verdad Creo que ha hecho lo mejor Que ha podido Dentro de lo que han dejado Le han dejado que haga La culpa Es de la sociedad Y cuando digo sociedad Me refiero a la organización De Eurovisión de Televisión Española Toñi Prieto Ya está bien Bájate del burro Toñi Que lo haga lo mejor que pueda Y si queda en una mala posición Pues no pasa nada Esta hostia no nos duele Doesn't hurt anymore Ahora tú chiquillo Déjame aquí abajo en un comentario Cuál es tu candidatura favorita Que yo también quiero saberlo Quiero ser conocedor De tus inquietudes Si no te has suscrito al canal Pues puedes hacerlo Pues justo también aquí debajo Y también darle a la campanita Cuando yo suba un vídeo Te va a llegar una notificación Al móvil Y te va a avisar Te lo va a avisar Con lo demás No tengo más nada que contaros Tan solo que nos vemos muy pronto Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós Muaah ¡Gracias!